Bien, en honor a la hora, ya es tiempo de comenzar. Hoy día tenemos un invitado del Departamento de Salud Mental. Él es Pablo Norambuena, psicólogo y doctor en Psicología. Pero antes de comenzar la presentación de Pablo, les quiero comentar para quienes asistieron y quienes no pudieron participar en la sesión anterior que tuvimos, con respecto a la formación de primera ayuda psicológica, a volver a invitarlos a participar en la autoformación. Muy brevemente, para no quitarle mucho tiempo a Pablo, les voy a presentar esto. Como para poner al día a quienes no pudieron estar en la sesión pasada, tuvimos una sesión, nosotros le llamamos sesión cero, donde explicamos en qué consiste la primera ayuda psicológica. y estamos ofreciendo una formación autogestionada en este tipo de intervención, pero en contexto de COVID. Básicamente, hicimos una introducción a la formación. Esto fue el 15 de septiembre pasado. Y compartimos algunos links para que ustedes pudieran acceder al material de la formación autogestionada. Estos son videos, formularios escritos y actividades reflexivas que tienen un total de más o menos cuatro horas que ustedes pueden parcelar esta formación o hacerla en una media jornada de un día. Esto incluso tiene una evaluación que va a estar abierta para todos quienes quieran participar y acreditarse como formadores en primera ayuda psicológica. Y esto va a estar disponible en octubre. Así que ya les vamos a comentar sobre las fechas de esta prueba. Para eso, lo ideal es que hayan participado en la teleconferencia de inicio, el módulo cero que les comentaba. Realizar los módulos autogestionados, que son seis. Y en la prueba, tener una nota de al menos un 5. Para refrescarles un poco la memoria, y para quienes no estuvieron en el módulo cero de todas maneras, ustedes pueden acceder a los materiales de formación en el link de Hospital Digital, de formación básica en primera ayuda psicológica en contexto de COVID-19. Y se van a encontrar con grabaciones de las videoconferencias, donde se despliega todo este conocimiento dividido en módulos. El módulo 1 está el marco de trabajo, en el cual se contextualiza la primera ayuda psicológica. Luego, el módulo 2 está el impacto del COVID-19. Y ya desde el módulo 3 en adelante, se desarrollan los principios de la primera ayuda psicológica. Estos son los principios. Primero empezamos con el principio de preparar y observar. Luego, en el módulo 4, el principio de la escucha. El módulo 5, el de conectar, el de la utilización de las redes con las que contamos. Y finalmente, el módulo 6 es del cuidado que debemos tener nosotros también cuando aplicamos esta ayuda psicológica. Y también los materiales de formación. Ustedes pueden acceder a ellos, por si es que no lo han hecho todavía, en este link que les comparto acá. Y ahí van a encontrarse con otros videos que en verdad son role-playing, donde se muestra la aplicabilidad de la primera ayuda psicológica en contexto de COVID. Y se van a encontrar también con otros materiales que están disponibles para ustedes para hacer algunas reflexiones al respecto sobre la aplicabilidad de la primera ayuda psicológica y algunos ejercicios escritos. Así que, más adelante les voy a copiar en el chat estos links para que puedan accederse. Y de seguro les va a poder ayudar en su quehacer profesional este tipo de intervención. Bueno, para no quitar más tiempo, hoy día, como les decía en un inicio, tenemos a un invitado, les reitero, Pablo Norambuena, psicólogo y doctor en psicología, que nos va a presentar sobre las problemáticas que conlleva el consumo de alcohol en el contexto de las residencias sanitarias. Les recuerdo que el chat está disponible para que hagan las preguntas que estimen pertinentes. Y luego, Pablo y yo podremos responder sus preguntas en vivo, leyendo lo que aparezca en el chat. Muy bien, Pablo, la cámara es tuya. Bueno, gracias Alejandro. Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A propósito de lo que acaba de decir Alejandro, veo que hay una mano levantada y me imagino que es por lo que Alejandro recién les contaba. Y les propongo que creo que es Evelyn, se llama, quien tiene la mano levantada. Evelyn, por favor, cuéntanos mientras por el chat tu pregunta y así comenzamos la presentación, si te parece. Bueno, vamos a materia. Me han invitado a hablar con ustedes acerca del manejo del consumo de alcohol en residencias sanitarias y ese es un tema fundamental, súper, súper importante. Y bueno, yo trabajo en eso un poco junto con Alejandro justamente en el Departamento de Salud Mental de Minsal. Entonces les vamos a contar un poco de cuál es el modelo que hemos desarrollado y que está dentro de algunas orientaciones que se han entregado. Es posible que ustedes ya la hayan visto, de hecho. Entonces, capaz que en términos de contenido no haya mucho como nuevo, si ustedes vieron ese documento ya. Pero en todo caso, si ya lo vieron, es mejor todavía porque nos pueden ir poniendo preguntas y tratando de ir profundizando un poco más o contándoles simplemente cómo a ustedes les ha ido con esto, ¿no? Que es una forma, digamos, algo así como una solución que planteamos para algunos de los problemas que se podrían dar en residencias sanitarias. Entonces yo les voy a compartir una presentación ahora y voy a hacer una presentación para que, obvio, para que, para ver cómo seguimos y para ver si eso estimula un poco su comentario, qué sé yo, ¿ya? Entonces vamos a hablar, esto es lo primero, en específico nos vamos a hablar del manejo del consumo de alcohol, ¿ya? No es el problema, la verdad, específico y puntual, sino que el problema específico y puntual del cual les queremos hablar es del manejo del síndrome de abstinencia en personas con trastornos por consumo de alcohol o con consumos fuertes o regulares. Eso de consumo fuerte o regular puede parecer como poco específico, como muy general y un poco, ¿no? Como poco claro, pero un poco lo pusimos así por eso mismo, ¿vale? Podríamos hablar de consumo problemático también, ¿no? Pero lo que queremos decir es que son consumos que son tan fuertes que hacen que las personas requieran o sientan la necesidad de seguir bebiendo. Ese probablemente es la clave, ese es el punto clave. No es el trastorno, porque el trastorno, como todos los trastornos, tiene una serie de síntomas y signos clínicos, digamos, que se cumplen o no se cumplen. Entonces, la mayor parte de las personas que tienen trastornos por consumo de alcohol van a sentir abstinencia cuando dejan de beber. Pero también es posible que personas que no tienen trastornos por consumo de alcohol, dicho de una manera como más popular, digamos, que no son alcohólicas, digamos, es posible que también puedan tener algunos síndromes o síntomas de la abstinencia cuando dejan de beber. Bueno, esto está dirigido a todas esas personas, ¿vale? Eso quiere decir, bueno, déjenme seguir primero. Eso quiere decir que el problema que estamos tratando de resolver con este modelo que les vamos a presentar es súper concreto y tiene que ver con el pasar de estas personas por las residencias sanitarias o por albergues o sanitarios u otros dispositivos homólogos, digamos, en salud. Nosotros tenemos residencias, pero también podría ser con albergues o sanitarios que son tan vinculados a programas sociales, digamos, o también podría ser eventualmente incluso aplicable a personas que pasan su cuarentena en la casa, digamos, ¿no? Como en condiciones de encierro, en el fondo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El siguiente está resumido en esos cuatro puntos de la lámina que está ahí, ¿no? Las personas que se encierran, digamos, ¿sí? Que tienen medidas, que se acogen a medidas de confinamiento por COVID, digamos, para prevenirlo o para abordar un contagio, digamos, son personas que deben suspender su consumo de alcohol muchas veces, digamos. Obvio, si están en la casa y tienen alcohol pueden seguirlo, pero en una residencia sanitaria el consumo de alcohol se suspende. Y luego, las personas que están en las condiciones que antes señalé, ¿no? Personas que beben muy regularmente o personas que tienen trastornos por consumo de alcohol, ¿sí? Es muy probable o es bastante probable que ante la suspensión del consumo, ¿sí? Puedan tener algunos de los síntomas que son característicos del síndrome de abstinencia, ¿ya? El síndrome de abstinencia, ya lo vamos a relatar un poco más adelante, digamos, se caracteriza por una serie de síntomas que tienen que ver con la suspensión del consumo, ¿ya? Y que pueden ser síntomas más o menos graves, ¿ya? Pueden ir, digamos, desde los síntomas clásicos de la abstinencia que básicamente da ansiedad, ¿sí? Sudoración, profusa, bueno, deseo de consumir, temblores, probablemente el síntoma más clásico de la abstinencia y que ha llegado incluso a ser caricaturizado, digamos, de la abstinencia por alcohol, ¿no? Cuando una persona deja de beber alcohol y en la mañana pide temblores, se llaman temblores distales porque se relacionan con los temblores que cuando uno, digamos, la extremidad la separa, el brazo tiembla o la lengua también tiembla, incluso si uno pide a una persona que estira la lengua, ¿no? Esos son como los síntomas más clásicos de la abstinencia, pero luego hay ciertos síntomas de la abstinencia que pueden ser considerados bastante más severos o incluso graves, ¿no? Y probablemente los síntomas más graves de la abstinencia son los delirios, digamos, o los estados de confusión de conciencia, ¿sí? Y ojo, que se produce no cuando la persona está bebida, ¿no? Y probablemente eso es una diferencia que hay que aclarar, sino que cuando la persona ha dejado de beber, ¿no? Y esa es la diferencia entre estar borracho, digamos, y tener síndrome de abstinencia. Bueno, entonces este síntoma se caracteriza por distintos niveles de la severidad. Hay personas que van a tener solo temblores y sudoración, ¿bien? Que en cualquier caso ustedes entenderán que son síntomas bastante manejables, digamos, incluso por el sentido común, ¿bien? De hecho van a ver que muchas de estas indicaciones tienen que ver con el sentido común, pero estructurado, ¿no? Y luego hay experiencias de síndrome de abstinencia que son terribles, digamos, y muy disprezenteras y muy incómodas para las personas e incluso graves, ¿vale? Entonces, vivir síndrome de abstinencia para personas que deben regularmente e ingresar a la residencia sanitaria puede ser una condición que ponga en riesgo justamente el acceso a la residencia o la permanencia de las personas en la residencia. El acceso porque hay personas que es posible que puedan preferir no entrar a la residencia dado que saben que van a suspender su consumo de alcohol y algunas veces en su vida han experimentado lo que significa para ellos suspender el consumo de alcohol, ¿sí? Y por temor al síndrome de abstinencia, entonces, ya lo que les ocurre, prefieren restarse, digamos, de ocupar una residencia sanitaria, ¿no? Eso es algo que queremos evitar, o por otro lado, hay personas, y eso es algo que capaz que alguno de ustedes ya no haya vivido, porque de hecho sabemos que ha ocurrido en la red, digamos, y en la residencia sanitaria del país, hay personas que sientan la necesidad después de dos o tres días de encierro o al día de encierro de querer arrancarse, digamos, y escaparse de la residencia para ir a buscar un trago, digamos, y aliviar los síntomas de la abstinencia, ¿no? Y ahí, perdón, también he dado por hecho eso. La abstinencia se siente cuando las personas terminan su consumo o cuando lo disminuyen mucho y han tomado mucho. Y los síndromes de abstinencia se pasan, ¿ya? Cuando la persona vuelve a consumir la sustancia, ¿no? Justamente el síndrome de abstinencia es una respuesta al organismo ante la falta de una sustancia que provoca cierta dependencia. Entonces, cuando se restablece el nivel de sustancia, ¿ya? En este caso el col, los síntomas de abstinencia se paran, se pasan, ¿no? Las personas en la mañana cuando amanecen con temblores y ansiedad y sudoración toman un trago y los temblores cesan y la sudoración para y la ansiedad se calma. ¿Ya? Ese es como el ciclo de la abstinencia, ¿sí? ¿Por qué es importante este planteamiento del problema? Porque de ninguna manera, con esta iniciativa, digamos, o con estas prácticas, lo que queremos hacer es que ustedes hagan tratamiento por consumo de alcohol, ¿ya? Para aclararlo, digamos. No esperamos que la residencia sanitaria se haga tratamiento o que se hagan intervenciones de tratamiento o que ustedes ayuden a las personas a beber menos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Si bien es posible que haya personas que cuando entren a la residencia la experiencia misma lo invita a dejar de beber porque a lo mejor se dan cuenta que pueden hacerlo, ¿sí? No es el objetivo de esto. El objetivo de esto es lo que está ahí en el punto 4. El objetivo de esto es que ustedes tengan herramientas que les permitan manejar la abstinencia a las personas que tengan abstinencia de tal manera que esas personas puedan acceder igual a la residencia, no teman que, por lo que les va a ocurrir adentro cuando se hacen su consumo, o para manejar las situaciones que las personas por ansiedad, digamos, se sientan motivadas a abandonar la residencia o arrancarse o lo que sea y perdamos entonces este mecanismo de control sanitario, digamos, que es fundamental como abordaje del coronavirus, como pandemia, digamos, ¿no? A nivel poblacional. O sea, el objetivo es que las personas entran a la residencia y permanezcan en él, ¿no? Ese es el objetivo de este intervención. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que deberíamos implementar para manejar la abstinencia? Tienen dos partes. Por una parte hay que evaluar la abstinencia y por otra parte hay que hacer algo con la abstinencia para aliviarla. O sea, esas son básicamente las dos partes de este modelo. Y nosotros las hemos estructurado, ya van a ver aquí hay cuadros y como indicadores, pero también van a ver que en la medida que ustedes puedan leer esto, entenderlo, digamos, conversarlo y empezar a practicarlo, ¿sí? Puede llegar a ser bastante sencillo, ¿no? No esperamos que esto sea, no esperamos generar una burocracia con esto ni una intervención, digamos, burocrática en el sentido de una serie de pasos y qué sé yo. Están puestos aquí pasos y grupos solo para ayudar a la comprensión de lo que queremos decir, ¿bueno? Entonces, lo más importante es lo que está en el fondo, en los contenidos, más que los pasos y las cosas que están así estructuradas, ¿bueno? Entonces, lo primero es evaluar, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, obvio, primero tenemos que saber si las personas van a eventualmente tener abstinencia. Luego tenemos que ver sobre las personas que van a tener abstinencia, qué tan grave o severa la abstinencia o qué es lo que van a necesitar en el fondo como manejo más adecuado, ¿ya? Y para eso está dirigida, a ese objetivo está dirigida la evaluación. Con la evaluación vamos a determinar básicamente tres grupos, ¿ya? Y es lo que está puesto ahí en la lámina, ¿no? El grupo 1 son personas que tienen un consumo de bajo riesgo, ¿ya? O un consumo de riesgo, digamos, un consumo más o menos regular, pero que no van a presentar síndrome de abstinencia, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que la mayor parte de las personas que beben, la gran mayor parte de las personas que beben, no van a tener síndrome de abstinencia o no dejen de beber. No les va a pasar nada cuando no dejen de beber, ¿ya? Esa es la mayoría de la gente que bebe. En el caso de estas personas, obvio que no van a recibir ningún cuidado especial, ningún cuidado particular en la residencia sanitaria. Son personas que van a poder entrar a la residencia sanitaria sin ninguna precaución particular y no van a tener síndrome de abstinencia. Luego, hay un segundo grupo de personas que tienen trastornos por consumo de alcohol o consumo regular y fuerte, digamos, y que van a tener síndrome de abstinencia que requieran algún tipo de abordaje, algún tipo de apoyo, ¿no? Estas personas van a, obviamente, las vamos a invitar a ingresar a la residencia y les vamos a brindar algunos cuidados, digamos, particulares o algunas recomendaciones particulares en la medida que podamos, ¿no? Básicamente, eso se trata. Seguramente, el segundo grupo es el grupo al cual se dirige, digamos, este tipo de intervención, ¿ya? O sea, son las cosas que nosotros pensamos que se pueden hacer en la residencia sanitaria, ¿sí? Con condiciones bastante básicas, no con altos recursos necesarios, digamos, sino que ciertos elementos que pueden ayudar a manejar síndromes de abstinencia, que van a ser síndromes de abstinencia más o menos simples, ¿ya? Que van a poder tener manejo con pocos recursos en la residencia sanitaria, ¿ya? Hay que decir que, de hecho, estos síndromes de abstinencia que se producen así, también es posible que sean la mayoría. O sea, la mayoría de las personas que se sientan molestas, digamos, porque van a dejar de beber o van a beber menos, ¿sí? Va a poder manejar esa molestia con algunos cuidados bastante simples que nosotros podemos dar en la residencia sanitaria. Y, por último, hay un tercer grupo, que son personas que van a tener síndromes de abstinencia que uno consideraría que pueden ser potencialmente graves, ¿sí? O sea, los síndromes de abstinencia con síndromes más severos, ¿ya? Estas personas no pueden ingresar a la residencia sanitaria o no pueden hacerlo en ese mismo momento porque en realidad requieren otro tipo de cuidados. Bueno, en este caso, cuidado de un servicio de atención de urgencia en salud, ¿ya? O sea, ahora bien, estas personas son muy pocas, ¿sí? La menor parte de las personas que tenga síndromes de abstinencia va a requerir, va a tener, digamos, este tipo de síndromes de abstinencia que requiere atención de urgencia, ¿ya? Entonces, en la evaluación, lo que nosotros necesitamos hacer es poder tener herramientas justamente para discriminar esto, ¿no? ¿A cuál grupo más posiblemente pertenezca una persona? Bueno, lo mismo está puesto acá en este flujo grave, ¿sí? Si ven acá los grupos que están arriba, o los iniciales acá, los grupos son personas que tienen un trastorno con síndromes de abstinencia con criterio de gravedad, digamos, y que requieren urgencia, por eso está en rojo, ¿ya? Luego, personas que van a tener síndromes de abstinencia que requieren apoyos para su manejo, ¿sí? Y luego, perdón, personas que no van a tener probablemente un síndromes de abstinencia, ¿ya? Entonces, no van a requerir cuidados o apoyos para su manejo, ¿ya? Estos son los tres grupos principales. Bueno, volvamos al grupo uno. El que tiene criterios de gravedad, este grupo de personas lo que va a necesitar es ir a un servicio hospitalario de atención de urgencia. Con eso se sigue en la flecha, aquí a la izquierda, ¿sí? Para llegar a ese nivel, ¿no? O sea, esas personas no deberían ser manejadas en las ciencias sanitarias, ni siquiera en otros dispositivos de salud, ¿ya? Ni siquiera en otros dispositivos de salud, sino que esas personas requieren un servicio de atención de urgencia. Vamos entonces ahora al grupo, al otro extremo, que es el grupo de personas que no van a requerir, no van a tener probablemente síndromes de abstinencia. Se sigue en la línea que, la flecha que va desde esta caja, digamos, van a llegar a que estas personas van a tener acceso a la residencia sin cuidado, digamos, pero con monitoreo de lo mismo que está acá, en el fondo. O sea, vamos a ir monitoreando que las personas estén bien. Bueno, el grupo que nos queda para trabajar es este, entonces, ¿no? Y, básicamente, a su vez, este grupo se va a dividir en dos, ¿ya? Hay personas, aquí a la derecha, que van a tener síndromes de abstinencia que requieren cuidados simples, ¿ya? Y ya les vamos a contar cuáles son. Estos son los cuidados simples que nosotros pensamos que se pueden dar en la residencia sanitaria, ¿sí? Perdón, creo que está aquí abajo, ¿no? O sea, la estrategia de cuidados simples, así la hemos llamado, es la estrategia de cuidados que nosotros estamos promoviendo, que se entreguen en la residencia sanitaria para la mayor parte de las personas que tenga síndromes de abstinencia, porque la mayor parte de las personas van a requerir solo esto, ¿ya? O con estos cuidados van a poder soportar, digamos, los vías iniciales de un síndromes de abstinencia. Y el síndromes de abstinencia luego, entonces, va a irse abierto. Pero es importante que ustedes visualicen igual que hay otro grupo de personas, ¿sí? Que va a requerir manejos especiales para los síndromes de abstinencia, ¿sí? Ya vamos a decir cuáles son esas personas, pero cuando hablamos de cuidados especializados, entonces nos referimos a cuidados que necesita dar un equipo de salud especializado, digamos, ¿ya? En realidad se podría andar también en la atención primaria, ¿ya? Pero nos referimos a que no en las residencias sanitarias, ¿no? Sino que en dispositivos de salud, de las redes de salud, más regular, atención primaria, eventualmente dispositivos de atención secundaria, como COSAM, ¿ya? u otros. Si la residencia sanitaria en la que usted está, tiene este tipo de cuidados, no adosados, digamos, pero están vinculados ustedes con los servicios que puedan prestar esta atención, entonces se puede hacer más conjuntamente y es lo ideal. Si no es el caso, lo que se requiere hacer es que en estos casos es necesario activar la red, digamos, es que está la red de apoyo, digamos, de la residencia sanitaria, para tener, para acceder a este tipo de servicios o para derivar a las personas, ¿no? Otro dispositivo más adecuado para lo que les pasa, ¿no? Cuando hablamos de programas de tratamiento de alcohol y drogas, por ejemplo, o programas residenciales de alcohol y drogas, ¿sí? Nos estamos refiriendo a un poco estos cuidados especializados, ¿ya? Cuidados que brindan un equipo de tratamiento. Y por último, esto, vean, no está dentro de lo que esperamos que salud haga, está fuera de esta caja roja, pero también se los quiero contar para que ustedes lo visualicen. Nosotros hemos preparado una modalidad de trabajo que le hemos denominado plan de consumo protegido, pero que está específicamente dirigida a personas que en situación de calle, ¿ya? Personas que tienen poca red de apoyo social, digamos, y que requieren otro tipo de servicios, no necesariamente de tratamiento. Y el plan de consumo protegido consiste básicamente en mantener un tipo de consumo que es reducido y es muy estructurado y tiene monitoreo, digamos, para evitar el síndrome de mantenencia, ¿ya? Pero es parte del modelo, entonces, en conjunto, pero no estamos pidiendo y quiero ser enfadidos con esto ni sugiriendo que ustedes implementen planes de consumo protegido en la residencia sanitaria, ¿ya? Para que ustedes puedan visualizar cuál es el marco completo, porque esta lámina es como el mapa completo del modelo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para evaluar el síndrome de abstinencia? Para finalmente determinar todo esto, ¿no? O sea, todo esto son tomas de decisiones que están determinadas por tres pasos, ¿ya? Bueno, primero, identificar síndrome de abstinencia, o sea, si una persona es posible que tenga o no. Segundo, evaluar la severidad del síndrome de abstinencia para saber si las personas tienen que ir a un servicio de urgencia o pueden quedarse con nosotros, por así decirlo. Y tercero, evaluar un poco el riesgo del síndrome de abstinencia o la magnitud de éste para poder, de nuevo, determinar si esa persona va a requerir cuidado simple y normal o eventualmente cuidado un poco más especializado o de agarras de salud, ¿sí? Bueno, para identificar síndrome de abstinencia, lo que nosotros sugerimos es muy simple y es el autorreporte. O sea, preguntarle a las personas, ¿sí? A partir de su experiencia, cómo lo han vivido, ¿ya? O sea, en este caso vamos a confiar que absolutamente tiene el autorreporte y nosotros sugerimos las tres preguntas que ustedes ven allí. Este no es un test, no son tres preguntas en un test ni tienen un puntaje, simplemente son preguntas que sugerimos, ¿ya? Y que podrían, las respuestas positivas, digamos, podrían sugerir que esa persona podría tener abstinencia o que podría tener una abstinencia y entonces eso, cuando esa persona ingresa a la residencia, deberá activar nuestros cuidados, nuestras precauciones como en la línea de lo que se señala acá, ¿ya? ¿Qué preguntas son estas? Vean, ¿consuma alcohol muy regularmente y cree que puede tener consecuencias físicas asociadas a la suspensión de repentina del consumo? ¿Sí? Como sentirse mal físicamente o muy nervioso, ¿ya? Dos, ¿necesita consumir en ayunas para sentirse bien? O sea, al despertar o al comenzar el día. Tres, ¿le preocupa o atemoriza tener que suspender su consumo de alcohol en los próximos días en el tiempo que esté en la residencia sanitaria? Nosotros pensamos, y la experiencia nos demuestra, que las personas en general se conocen, digamos, en su uso de alcohol y las personas que beben fuerte, digamos, que tienen trastornos por consumo de alcohol ya habitualmente han experimentado alguna vez síndrome de abstinencia. A veces no le llaman síndrome de abstinencia, pero le llaman un poco como salen las preguntas, ¿no? Saben que cuando paran de beber se sienten mal o muy nerviosos, ¿no? Saben que cuando empiezan el día necesitan beber a veces para sentirse bien, ¿no? Están preocupados por tener que ingresar a la residencia y dejar de beber. O sea, son personas que las personas en general van a decir, bueno, sí, me pasa eso, ¿ya? Por lo tanto, cualquier pregunta positiva a esta respuesta es que, como ven, son parte de una conversación, ¿no es? Son parte de un test, digamos. Van a sugerir, ¿sí? Para ustedes en la residencia que son personas que probablemente puedan tener algún tipo de síndrome de abstinencia, ¿ya? Al mismo tiempo, cualquier... Si hay respuestas negativas a estas preguntas, en general, lo más probable es que se trate de personas que no van a tener un síndrome de abstinencia, aun cuando beban más o menos regularmente. Hay personas que pueden beber todos los días, pero no sentir síndrome de abstinencia, ¿no? La abstinencia no es algo que acompañe obligatoriamente al beber, ¿ya? Bueno, cuando hay más tiempo, cuando hay energías, cuando uno quiere asegurarse o simplemente si ustedes quieren, digamos. Obviamente, hay otro tipo de instrumentos un poco más formales que pueden ayudar a un poco saber cómo está la persona en relación al síndrome de abstinencia. Y el que más usamos en Chile es el Audit, ¿ya? El Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol, ¿sí? Está súper disponible en la red de salud, pero también está disponible en Google. Si ustedes lo buscan, Audit Chile, o qué sé yo, lo buscan por el título, van a llegar a eso que está ahí en la pantalla. Son 10 preguntas, son súper fáciles de implementar. Tienen un puntaje, los puntajes se suman. Y en la área que está ahí en gris, ¿sí? Uno como que suma los puntajes que obtuvo antes y obtiene un resultado, y ahí sale justo al lado la indicación de qué hacer con estos resultados, ¿ya? O sea, si ustedes quieren, pueden aplicar el Audit o tienen tiempo, o capaz que, de hecho, alguno de ustedes esté familiarizado y oye el Audit y le salga fácil implementarlo. Eso es todo optativo, ¿ya? Nosotros pensamos que con las preguntas anteriores más o menos que uno puede discriminar bastante bien, ¿ya? Estas son las tres primeras preguntas del Audit, probablemente son las más importantes, ¿sí? Porque, de hecho, las tres primeras preguntas y sus puntajes van a dar una suma que va a permitir tomar algunas decisiones, ¿ya? Y estas son las siguientes siete preguntas del Audit, ¿sí? Aquí solo decir que las preguntas cuatro, cinco y seis, ¿ya? Que son las que están más cáritas ahí, son las preguntas más demarcadoras de un síndrome de abstinencia, ¿ya? Entonces, si uno quisiera eventualmente ocupar el Audit como una caja de herramientas, por ejemplo, esto es un ejemplo, y entonces uno hace el autorreporte y uno siempre se maneja con el autorreporte, pero de repente en algún caso particular uno duda un poco de los resultados o uno quiere asegurarse, a lo mejor uno podría querer ocupar esas cuatro preguntas, no para sumar los puntajes, sino que simplemente para tener como respuesta sí o no, ¿entienden? Como para estimular la conversación y permitirle a ustedes saber si esa persona pudiera o no tener un síndrome de abstinencia. Eso es lo que estamos tratando de integrar acá, ¿no? Bueno, estas son las preguntas cuatro, cinco y seis y aquí parece que se ve mejor que en las fotos que puse antes, ¿ya? Probablemente la pregunta más importante es la seis, ¿ya? Que un poco además ya era parte de las preguntas del autorreporte, ¿no? O sea, en el curso del último año ¿con qué frecuencia han estado de beber en ayunas para recuperarse después de haber perdido mucho el día anterior, ¿ya? Cualquier sí es un indicador de posibles innovaciones. Bueno, todo esto es el paso uno, ¿ya? Y como ven, ya me he gastado varios minutos hablando del paso uno, el audit y la cuestión del autorreporte, pero quiero insistir en el hecho de que esto puede ser tan rápido como una pregunta en el marco de una conversación, ¿sí? No es una burocracia, digamos, ¿no? ¿Sí? Todo esto lo decimos para que ustedes cuenten con la herramienta, ¿ya? Bueno, Perdón, pasando el paso uno vamos a tener un grupo de personas que vamos a descartar, digamos, porque son personas que probablemente no van a tener abstinencia y se van a adecuar súper bien a dejar de beber aunque beban todos los días un poco, ¿ya? No va a pasar nada, ¿ya? Sin embargo, hay un grupo de personas que ustedes a lo mejor sospechan que va, que pueden tenerse nueva abstinencia o incluso más que sospechan que ya más o menos que lo han confirmado. Entonces, el paso dos es identificar la gravedad para saber si nos quedamos con esas personas o las derivamos a un centro de atención de urgencia. ¿Ya? Los que están allí son los criterios de gravedad en síndrome de abstinencia. ¿Ya? Y quiero poner acento en dos ¿Ya? De ellos. Bueno, porque los otros pueden ser más difíciles de diferenciar pero además porque son los más demarcadores probablemente van a ser los más comunes. ¿Ya? El primero es este. Síndrome de abstinencia con crisis convulsiva o delitos. ¿Ya? Cualquiera de estos dos síntomas son expresión de gravedad. ¿Sí? Y quiero insistir en lo que dije al principio. No estamos hablando de personas que borrachas digamos de vivir ¿Sí? O hablen cosas que parezcan ser una incoherencia. Sino que estamos hablando de personas que ya dejaron de beber ¿Sí? Probablemente el día anterior o incluso dos días atrás ¿Ya? Y nosotros estamos seguros que ya dejaron de beber y aún así presentan por ejemplo delirios ¿No? Es un indicador de gravedad y las crisis convulsivas las convulsiones en abstinencia también son indicadores de gravedad. Probablemente sean los síntomas más comunes de gravedad en alcohol y esto requiere derivación al servicio de situación de urgencia. No requiere descanso ni ya se le va a pasar requiere ser evaluado en situación de urgencia. ¿Ya? Y el otro tema en el cual yo quisiera poner acento es el 3 ¿Sí? El riesgo del suicidio. ¿Ya? Esto tampoco es lo más común ¿Ya? No queremos generar alarma con esto ni que piensen que esto va a ser lo más regular pero pero en personas que tienen trastorno del ánimo digamos depresiones por ejemplo y que beben junto con la depresión ¿Ya? El alcohol es un modulador muchas veces del estado del ánimo y cuando las personas a veces dejan de beber los estados depresivos se exacerban ¿Sí? Y los riesgos de suicidio por lo tanto también aumentan en algunas personas ¿Ya? La evaluación del riesgo de suicidio debe ser un tema recurrente para nosotros en la red sanitaria y no necesariamente formal digamos en el sentido como de aplicar un test una vez al día pero sí en el sentido de estar atento y atenta a ciertos indicadores en el documento de apoyo de la residencia de la residencia sanitaria hay alguna hay un instrumento y hay algunos de estos indicadores bien definidos así que no me voy a extender acá pero simplemente quiero decir que es importante ¿Ya? Los otros temas que están ahí les pueden parecer un poco técnicos si hay por ejemplo traumatismo cráneo cefálico eso es importante si ustedes saben que una persona tuvo un accidente un golpe fuerte mientras bebía digamos y dejó de beber ayer y hoy día entra en la residencia y ayer se cayó digamos deberían ustedes consultar por no salir de su urgencia mejor ¿Ya? La encefalopatía de Bernicke es lo que está al fondo se caracteriza por confusión ataxia movimiento un poco coordenado y se da a veces también en personas que han dejado de beber ¿Ya? En el fondo estos son indicadores de cosas que no son muy regulares ni muy normales en un síndrome de abstinencia y entonces ustedes deberán preferir derivar de un servicio de atención de urgencia ¿Ya? En cambio todos los otros síntomas son síntomas con los que podemos un poco que podemos abordar ¿Ya? Con los que podemos manejarnos sin un servicio de urgencia digamos ¿Ya? A veces como les dije delante con apoyo de especialistas pero sí de urgencia ¿Ya? Y en la residencia muchas veces la mayor parte de la pesa ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con el último grupo descartamos que las personas no tengan un síndrome de abstinencia grave y nos vamos a quedar con el último grupo que es el grupo más grande las personas que pueden tener síndrome de abstinencia Estos cinco puntos que están allí pueden ayudar a definir ¿Ya? Si la persona va a necesitar o si ustedes en realidad más que la persona si ustedes van a necesitar llamar o contactar a un dispositivo de la red de salud ¿Ya? Por ejemplo un dispositivo de tratamiento o a un equipo de apoyo de salud mental para que evalúe mejor el caso ¿Sí? Dado que puedan ser personas que requieran manejo de especialidad ¿Ya? Incluso en la residencia misma pero con manejo de especialidad por ejemplo con fármaco ¿Ya? O bien son personas que simplemente van a tener abstinencia y las vamos a manejar con cuidados simples ¿Ya? Nosotros defendemos que la mayor parte de las personas que tienen síndrome de abstinencia van a poder ser manejadas con cuidados simples ¿Bueno? ¿Cuáles son los criterios? Vean aquí Uno ¿Ha habido episodios pasados con síndrome de abstinencia incluidas crisis convulsivas? O sea personas que hoy por ejemplo no vengan crisis convulsivas ¿Ya? Y simplemente estén gritando digamos de sudoración ansiedad etcétera pero que en el último año una vez tuvieron síntomas graves digamos ¿Ya? Eso puede ayudar a pensar o puede hacer pensar a nosotros que son personas que tienen un consumo tan fuerte que puedan volver a tener un síntoma así otra vez ¿Ya? En esos casos sería mejor contactar un equipo de especialidad digamos de apoyos en lo mental Dos ¿Hay otros problemas médicos o psiquiátricos importantes? Bueno todas las personas tenemos problemas médicos digamos sin embargo hay algunos que pueden llegar a ser más importantes para evaluar ¿Ya? por ejemplo por ejemplo los trastornos del ánimo como decíamos antes ¿No? La depresión es importante que se evalúe o que tenga la atención también de un equipo de especialidad Tres Se manifiesta en seis horas posteriores a la última bebida ingerida Seis horas es un buen indicador de cuán grave o cuán fuerte es un síntoma de abstinencia ¿Qué es lo que queremos decir? Que si uno una persona bebe muy regularmente ¿Sí? Y se va a dormir por las noches y se despierta diez horas después o doce horas después y al despertar tiene sin embargo de abstinencia ¿Sí? Es una persona cuyos síntomas de abstinencia aunque sean molestos en general van a ser manejables Que hay distintos personas que ocurren ¿Ya? con consumos tan fuertes que por ejemplo no pueden dormir más de seis horas porque las seis horas se despiertan ¿Sí? Por la abstinencia y requieren incluso de beber a media noche para seguir durmiendo ¿Sí? Eh regularmente Entonces la hora puede ayudar a indicar también que puede hacer un síntoma de abstinencia más grande o si ha fracasado el intento de sustención antes digamos ¿Ya? Todas las personas que usan sustancias perdón no sé si todas pero la mayoría de las personas que usan sustancias ¿Sí? Han tenido intentos por dejar la sustancia ¿Ya? Y piensen en ustedes mismas y ustedes mismos si fuman por ejemplo o si beben alcohol ¿Ya? Todos quienes usamos sustancia algunas veces en la vida hemos querido dejar de usarla digamos o por un tiempo o qué sé yo o sea todos hacemos intentos por suspendernos estamos hablando de tratamiento ¿Ya? Y a todos no ha ido bien y mal con esos intentos muchas veces entonces esta es una buena pregunta si las personas han fracasado cada vez que han querido dejar de beber también eso puede indicar que hay síntomas de abstinencia que son un poco más grandes ¿Ya? Pero gran parte de las personas no van a cumplir estas condiciones ¿Ya? O sea gran parte de las personas van a tener síntomas de abstinencia que son como nosotros decimos manejables o sea se presentan después de 6 horas no hay otros problemas psiquiátricos importantes ¿Sí? Nunca han tenido una crisis convulsiva por abstinencia ¿Ya? Son ese tipo de personas con abstinencia las que vamos a requerir cuidar a través de lo que hemos denominado cuidado simple ¿Ya? Probablemente esta es la estrategia más importante porque a pesar de que es muy evidente y ya la van a ver es más o menos lo que hay en sentido común todo indica que la mayor parte de las personas que tienen abstinencia puede manejar su abstinencia con estos cuidados ¿Ya? Vamos aquí al tío ¿Cuáles son estos cuidados? Los vamos a descomponer perdón aquí mejor ¿Ya? Primero cuatro elementos claves ¿Ya? El primero es proporcionar un entorno lo más tranquilo posible libre de estímulo molesto ¿No? Más o menos luminoso de día pero también suficientemente iluminado de noche para prevenir caídas sobre todo en los primeros días ¿No? O sea no con la luz encima ni el foco encima pero si me entienden bien con una cortina entreabierta no lugares muy oscuros en la noche pero básicamente tranquilos ¿Ya? y me gusta apelar al sentido común en esto o sea tranquilos de la misma manera como ustedes considerarían por sentido común digamos que un lugar es tranquilo ¿Ya? Eso es una buena clave para abordar la abstinencia ¿Ya? Estar libre de estímulos no al lado de la radio no al lado de la tele del lugar si es que hay que estén como en la salida Dos esto es clave esto probablemente en términos físicos lo más clave para manejar la abstinencia mantener la hidratación ¿Ya? Garantice la ingesta adecuada de líquidos que satisfaga la necesidad de los cloritos como el potasio y el magnesio ¿Ya? El simple ¿Qué significa esto? Que bueno el agua ayuda mucho obvio pero el agua azucarada por ejemplo es particularmente clave en el manejo de los síndromes de abstinencia ¿Ya? Si las personas habitualmente le echan dos cucharadas o tres al café que le echen cuatro o cinco digamos ¿Sí? Sobre todo a los primeros cafés o tés ¿Ya? El consumo de líquido azucarado es súper importante Tener ojalá bueno yo sé que eso depende de los recursos de cada residencia pero mantener a libre disposición agua ¿Ya? Y ojalá agua caliente y café azúcar té bebida azucarada ¿No? Bueno obviamente debe ser necesario y si está disponible considerar hidratación por dientes avenosa digamos un día o dos días pero muchas veces no está disponible y muchas veces no es necesario pero la hidratación por día oral es súper súper importante y probablemente es clave ¿Ya? Los primeros días sobre todo ¿Ya? Bueno Tres tratar los síntomas específicos de la abstinencia a medida que surjan de la manera como se tratarían esos síntomas aislados Por ejemplo a veces hay náuseas por decir una abstinencia Bueno tratar las náuseas como se tratarían las náuseas ¿Ya? Aunque no fuera por alcohol ¿Ya? Desde hierbas digamos que las personas consideren que pueden ser útiles digamos para molestia gástrica hasta fármacos de venta libre o que estén disponibles de recesión sanitaria lo mismo con el dolor de cabeza por ejemplo para citamol ¿Ya? O sea lo que haríamos con esos síntomas específicos Y cuatro esto también es súper importante permitir otras actividades de distracción Nosotros sugerimos acá algo que que puede ser bien discutible pero nosotros lo sugerimos de hecho y es que las personas que fuman ¿Ya? No se les prohíbe el consumo de tabaco si es posible claro en la residencia digamos cuando digamos el alcohol acompaña habitualmente para ir a esta ingesta ¿No? O sea si son personas que tienen un riesgo de ser una obtenencia porque beben muy fuerte ¿Sí? Nosotros sugeriríamos y si esas personas fuman por supuesto nosotros sugeriríamos permitirles que fumen o sea no suspenderle ambas sustancias ¿No? Suspenderle el alcohol ¿Ya? Porque puede ser también más disruptivo con la con la con la vida interna digamos de la residencia ¿No? Pero ojalá permitirles fumar si es que hay espacios adecuados para eso obvio ¿No? Y con ciertas condiciones de higiene también obvio lavado a mano y agua y jabón antes y después y basura y cerrado y todo lo que ustedes probablemente ya conocen los otros ¿Ya? Probablemente estos cuatro son clave ¿Ya? Es clave también y aquí vean acá monitorear habitualmente los criterios de gravedad lo que está puesto ahí ya lo vieron ¿Ya? Ya lo vieron Ya lo vimos ¿No? Son criterios de gravedad y los criterios de gravedad deben ser monitoreados no solo cuando la persona entra en la residencia sino que ojalá durante los días que esté allí o más o menos regularmente ¿Sí? Lamentablemente no tenemos todavía ningún digamos infografía linda que presentar pero si ustedes pudieran imprimir y pegarlo ahí para quienes trabajan y los monitores que estuvieran atentos al suicidio digamos a las compulsiones a los delirios si se presentan en alguien hay que requerir un servicio de urgencia es lo mismo si el día 1 2 o 4 de alguien ahí ¿Ya? Y por último tener disponibles las líneas de ayuda ¿Ya? Que ustedes saben cuáles son bueno pero para el caso de alcohol y droga salud responde perdón y fonodrogas de centro ¿Ya? Serían las líneas de ayuda ojalá por supuesto ustedes tuvieran las líneas de ayuda también de su dispositivo de salud cercano al territorio ¿Ya? Bueno algunas ideas para terminar porque así vamos a ver si podemos ver un poco yo creo que más o menos que estamos en la hora hay ciertas personas que van a requerir como decíamos delante abordaje especializado o sea participación de equipos de salud ¿Ya? Especializado ustedes también son equipos de salud pero equipos de tratamiento o equipos de apoyo de salud mental ¿Ya? Cuando ya lo dijimos adelante cuando tienen síndrome de abstinencia que puedan ser un poco más grandes ¿Ya? En estos casos la red de salud genera alineamiento habitualmente para trabajar con alcohol y droga y cuando hay que echar mano a nuevos alineamientos o no están claros pues la guía de intervención MHCAP que está disponible también en la web abiertamente que es de la Organización Mundial de la Salud tiene un protocolo específico para el manejo de la abstinencia que es la foto que está puesta allí incluye incluso manejo farmacológico y está en la línea de lo que dijimos delante porque de hecho lo que dijimos delante también lo hemos construido considerando este marco así que más o menos que los equipos de salud podrían tomar esto nosotros les sugerí perdón no estamos recomendando que ustedes en la red sanitaria bajen el MHCAP y por supuesto dispongan manejo farmacológico eso solo para que ustedes un poco comprendan el marco de donde está situado esto y para que lo busquen si quieren también y bueno ya les conté el plan de consumo protegido es para población de situación de calle no es lo que estamos promoviendo para la residencia además estamos evaluando y piloteando esta estrategia para ver si resulta efectiva a nuestro marco eso bueno lo último que quiero decir respecto del manejo de la abstinencia es que un criterio clave es la flexibilidad probablemente el más clave eso quiere decir que una persona puede entrar en la residencia y a lo mejor sentir que no quiere tener o sea que está bien que lo puede manejar solo nosotros le vamos a ofrecer cuidado simple esa persona va a decir no ya he pasado por esto antes voy a estar bien en dos días y entonces ustedes no dan cuidado simple ni llaman a un equipo salud mental y ya sin embargo esa persona se siente mal al otro día o a los dos días y siente que a lo mejor requiere cuidado simple para la abstinencia o contacto con el equipo salud la opción de flexibilizar digamos los manejos debía estar disponible siempre casi directamente a elección de ustedes a determinación de ustedes digamos en base a los criterios que antes definimos pero también a elección de los consultantes lo mismo con los cuidados simples pero una persona podría tener cuidados simples pero sentir de repente que ya que ya está digamos y que puede arreglársela solo digamos o al revés una persona puede entrar con cuidados simples y a los dos o tres días sentir que en realidad necesita más y ustedes observar que los síndromes de abstinencia no van descendiendo sino que van empeorando digamos en el marco de tres, cuatro, cinco días y entonces ustedes sientan que el cuatro o quinto día es mejor llamar al equipo de salud ¿sí? o buscar resolución todo eso debe estar disponible ¿ya? o sea ir abajo e ir arriba de la línea por eso el flujo de grama que estaba delante donde decía evaluación en el monitoreo es completado por estas flechas que van como ven aquí ustedes de un lado para otro o sea una persona podría entrar con cuidado simple acá pero en el monitoreo podría definirse que esa persona requiere cuidados de especialidad o una persona podría tener cuidado de especialidad acá y ustedes llaman al equipo de salud y el equipo de salud va y monitorea y cuando monitorean a ustedes al tercer o cuarto día esa persona ya está como más o menos bien y manejándose bien y entonces ustedes simplemente brindan cuidados simples ¿ya? en cualquier caso probablemente la estrategia que para aclarar esto otra vez más la estrategia que nosotros proponemos para la red sanitaria es el cuidado simple ¿ya? y ojo que el cuidado simple está asociado a la evaluación la evaluación aquí no es un paso administrativo probablemente la evaluación es el corazón del manejo de la abstenencia ¿ya? porque aunque ustedes tuvieran que derivar aquí al servicio de urgencia por ejemplo ¿sí? de la misma manera derivar al servicio de urgencia es una manera de manejar la abstenencia ¿sí? así que no es poco lo que se puede hacer en las relaciones sanitarias es mucho es súper importante ¿ya? entre evaluar y dar cuidados simples y un poco ayudar a que las personas puedan tomar decisiones para manejar su ciclo de urgencia y quiero insistir en esto en el marco de promover que las personas puedan mantenerse en las relaciones sanitarias ese es el objetivo de esta intervención no es que las personas tomen conciencia ni que se curen ¿me entienden? sino que las personas puedan permanecer allí de la mejor manera posible para ellas ¿no? bueno voy a llegar hasta acá lo que le iba a decir después y por eso incluso dice anexo ahí es que obvio que también hay información respecto al alcohol que ustedes podrían dar a la gente pero no es el objetivo principal insisto con eso el objetivo principal es de lo anterior es manejar la abstinencia para que la residencia pueda funcionar y las personas puedan permanecer allí ¿ya? en todo caso ustedes pueden encontrar información sobre alcohol por ejemplo en la guía práctica de bienestar emocional que el Minsan lanzó el link está allá abajo pero si la buscan por ese nombre va a estar ¿ya? ahí ven que ya no me acuerdo de qué página pero hay dos en la página 10 creo y 11 hay indicaciones para alcohol que ustedes podrían obviamente integrar a la gente si ustedes quieren pero lo importante es el manejo de las temas ¿ya? así que bueno voy a llegar hasta acá ¿sí? con la presentación y veamos si si tenemos un patito para preguntas o comentarios me voy a volver a conectar con por el Zoom ¿ya? y voy a dejar de compartir acá Pablo hay algunas preguntas en el chat te las voy a comentar yo ¿ya? ¿vale? ¿ya? mira una de las preguntas que aparecen es ¿quiénes son los indicados para acompañar a las personas en estos cuidados? o cuando requieran incluso fumar ¿quiénes son los indicados para hacer este tipo de cuidados y acompañamiento? la persona que en el en la residencia se define como la más indicada ¿ya? o sea yo creo que lo importante es que esa decisión la tomen en la residencia con los recursos que la residencia tienen con la forma en que ellos han resuelto o le hablo a ustedes que están incluidos en esto con la forma en que ustedes han resuelto eso en su residencia particular porque a nivel como de competencias o profesiones o formaciones o experiencias no hay ningún indicador de quién sea más indicado o no ¿ya? todo esto que acabamos de decir lo puede hacer cualquier persona ¿ya? y la idea es que sea así ¿ya? justamente o sea que cualquier persona pueda tomar estas indicaciones y llevarla adelante ¿ya? ya ven que los cuidados simples son simples ¿no? cualquier persona podría saber con un poco con lo que dijimos acá y a lo mejor cambiando algunas palabras obvio pero cualquier persona podría saber cómo diferenciar gravedades de símbolos de financiación ¿ya? así que eso debe ser definido ¿quién lo hace? debe ser definido por la residencia ¿ya? ustedes lo deben definir como mejor permite el funcionamiento del dispositivo ¿sí? eso Pablo tu exposición también ha evidenciado algunos problemas con respecto al tabaquismo por ejemplo y preguntan si bueno porque han visto casos de personas que sufren de tabaquismo y preguntan si se puede utilizar algún modelo de reducción de daños donde pueda permitirse el consumo moderado o al menos regulado de tabaco a ver aquí hay que diferenciar de nuevo los objetivos de lo que hacemos ¿ya? porque la reducción de daño es un modelo que está dirigido a reducir daño ¿ya? perdonen lo obvio de la definición pero ¿por qué es importante? porque por ejemplo para tabaco ¿ya? bueno si bien es mejor fumar que cigarrillos que 20 por varias razones digamos incluso económicas la verdad es que todo cigarrillo representa los mismos no los mismos riesgos pero muchos riesgos de los que nosotros ya hemos identificado para fumar ¿no? entonces sugerir a una persona que deje de fumar 7 puchos y fume 5 ¿ya? en realidad probablemente no reduce los daños de esa persona ¿ya? o no lo reduce de manera importante entonces como técnica de reducción de daño para el tabaco la verdad no son muy útiles excepto que lo vinculamos al COVID por ejemplo y consideramos que reducir daño implica que cada uno fume su pucho y la gente que está en la residencia no se lo comparta por ejemplo bueno podría ser ¿ya? pero yo diría que no ahora bien si lo que ustedes están hablando es de manejo de la abstinencia del tabaco porque el tabaco también produce abstinencia ¿ya? claro se podría hacer más o menos lo mismo que que hemos señalado para el alcohol y si a diferencia del alcohol en la residencia hay un lugar en el que se pueda fumar ¿ya? permitir que las personas fumen de manera más o menos regulada bajo ciertas condiciones como les decía adelante con lavado manos antes lavado manos después y basurero cerrado y no el pucho tirado ni compartir cigarro etcétera todo lo que ustedes se pueden imaginar como medidas de cuidado a mí particularmente no me parece mal porque quiero insistir en que el objetivo de la residencia es que las personas se mantengan en la residencia pasen el tiempo que tengan ahí de cuidado porque el objetivo de la residencia no solamente individual para las personas que usan la residencia sino que la residencia cumple un rol súper importante en la práctica poblacional de manejo del coronavirus entonces desde ese punto de vista al menos yo no veo mal que ustedes puedan permitir que la gente fume ¿ya? si eso alivia el malestar de las personas dentro de la residencia y ayuda a que permanezcan allí ¿ya? eso también preguntan sobre qué se puede hacer con los consumidores de marihuana si sufren en algún momento de algún síndrome de abstinencia ¿qué se podría hacer con respecto a ellos? bueno eso es una buena pregunta porque la verdad es que los síndromes de abstinencia de las drogas ilegales más conocidas como la marihuana e incluso la cocaína o la pasta base no llegan a ser tan severas como las del alcohol ¿ya? eso es súper importante saberlo y tenerlo muy claro cuando digo severo me refiero a severo físicamente e incluso mortal no lo dije antes pero la abstinencia por alcohol podría matar a alguien ¿ya? en los casos más severos ¿no? no en todos los casos no en los tiritones pero en los casos más severos ¿ya? en cambio los síndromes de abstinencia por consumo de drogas ilegales probablemente no vayan a matar a nadie en cambio si se experimentan con mucho displacer ¿ya? o sea sobre todo los consumidores de pasta base ¿ya? y de hecho vienen muchas caricaturas que trataron de no usar mucho al respecto de ellos como se les denomina los angustiados muchas veces ¿no? como un concepto despectivo para referirse a en general consumidores de pasta base que quieren consumir ¿no? se experimenta efectivamente con angustia incluso y con ansiedad pero ese malestar cede bastante rápido ¿ya? y es menos severo que el del alcohol bueno las personas entonces podrían manejar mejor o más fácilmente el síndromes de abstinencia por drogas ilegales que por alcohol ¿ya? y sobre todo la marihuana ¿ya? la marihuana en general los síndromes de abstinencia nunca deberían ser muy muy severos de hecho en general la mayor parte de los síndromes de abstinencia de la marihuana son más bien de ánimo ¿ya? o sea los consumidores de marihuana se ponen a veces irasibles y un poco ansiosos y que es como todo lo contrario que la marihuana produce ¿ya? entonces de hecho es una manera como de discriminar ¿no? una persona que consumía marihuana que está muy irasible poco relajado muy ansioso es posible que tenga un síndrome de abstinencia por marihuana ¿ya? pero se le va a pasar de nuevo con un poco las medidas incluso las mismas del cuidado simple del alcohol un lugar tranquilo explicándoles de qué se trata explicándoles qué se pasa en unos días manteniendo actividades de distracción permitiendo fumar tabaco ¿ya? yo sé que esto es discutible porque el tabaco es muy dañino para la salud ¿ya? pero va a ser menos disruptivo para la vida de la residencia ¿ya? volvamos al eje de la intervención ¿no? necesitamos que la residencia funcione que la gente permanezca allí que para ustedes manejando la residencia no se haga imposible que no sea disruptivo con la vida interna ¿sí? porque la residencia cumple un rol no solo individual sino que poblacional entonces ese es el objetivo ¿ya? así que por eso el tabaco puede ser menos disruptivo a pesar de que es muy dañino para la salud pero las drogas ilegales en general no deberán ser tanto problema como el alcohol ¿ya? como 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 manejo de la residencia ¿ya? yo aplicaría entonces para las drogas ilegales un poco los cuidados simples pero y si ustedes quieren consultar a un equipo especializado también si lo tienen pueden consultar digamos pero nos deberá movilizar tanto nuestros recursos ¿ya? eso Fiorella nos comenta como resumen como medidas generales tal vez otorgarle el hecho de dar apoyo psicológico azúcar y fumar lo menos posible a ver acepto el resumen de Fiorella con algunas con algunas presenciones apoyo psicológico sí ¿ya? azúcar con agua recuerden que lo importante que es el agua más que el azúcar ¿ya? cuando yo digo que es bebida azucarada potencialmente pueden ayudar mejor a reducir el malestar del síndrome de abstinencia de los tiritones por ejemplo principalmente los tiritones pero lo fundamental es el agua ¿ya? o sea si no tienen azúcar pues agua la detracción es la clave más que el azúcar ¿ya? y fumar lo menos posible siempre pero pero claro en el fondo fumar si es que la persona fuma ¿ya? y no someter a una persona a dos a dos hábitos que se cesan ese es el punto ¿no? decirle a alguien que deje de beber alcohol y deje de fumar y se nos tenga ahí se nos puede hacer difícil ¿ya? así que sí por ahí por ahí yo diría que estoy de acuerdo sí claro ahí preguntan por la tenencia de drogas bueno es un poco lo que decía pasta base, cocaína bueno no son las mismas medidas pero vean primero va a ser la menos gente que la que tenga problemas con alcohol segundo ustedes al menos pueden bueno a no ser que vean algo raro ¿ya? probablemente no se van a encontrar con síndomas tan severos ¿ya? entonces pueden estar más tranquilos con eso se va a producir mucho malestar con esas personas pero se les puede explicar en general podrían andar bien más o menos con las mismas medidas ah perdón a eso lo decía Fiorella quiero agregar dos cosas recuerden que los cuidados simples incluyen la evaluación del monitoreo ¿ya? la evaluación y el monitoreo son parte de los cuidados simples como decía en la presentación no son no son trámites no son el paso por el flujo grama ¿ya? entonces claro apoyo psicológico agua fumar si es necesario ok esos son los cuidados ¿ya? pero evaluar es probablemente lo más importante que ustedes pueden hacer ¿ya? o sea que ustedes puedan evaluar bien tener una buena foto y decir esta persona tiene un síndrome de abstinencia que se le va a pasar en unos días hay que bancárselo ¿no? bancársela ¿ya? ella es ella misma se la tiene que bancar digamos o sea literal ¿ya? o bien esta persona tiene un síndrome de abstinencia que que pucha no ha cedido yo creo que mejor llamemos al 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 preguntemos ya o preguntar al 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 o no, esta persona en realidad llegó para acá y empezó a deslirar entonces mejor ya vamos a hacer su urgencia hacer esa pega también es parte del manejo de la actinencia es súper importante, no quiero ponerme dramático pero incluso podría salvar vidas de manera que también es parte de la clave el manejo que ustedes pueden hacer del alcohol eso Luego nos comienza con respecto a la contención de los presidencias que muchos de ellos reportan según nos dice Llenaro que la contención remota no les es grata preferirían hacerlo en vivo en el caso de los profesionales de enfermería que son la cara visible como refiere Llenaro y en esos casos ¿qué se puede hacer? Pregunta No, yo no sé porque en el fondo la carencia de servicios presenciales no es porque las redes de salud no quieren hacerlas sino que justamente porque hay medidas de resguardo y preventivas que hacen que se reduzcan las actividades presenciales a las más urgentes entonces no están tan disponibles pero eso es parte del escenario en el que estamos yo creo que en el fondo todos acá preferimos algún contacto presencial más que remoto yo creo que por eso a ver ¿qué podría decir yo? justamente por eso el PAP por ejemplo que es lo que Alejandro le mostraba como oferta de capacitación es tan importante ¿no? porque el PAP podría permitir generar ciertas formas de contención justamente que pueden compensar la carencia de recursos que hoy vivimos de intervención presencial o sea es posible que los equipos de salud no prefieran ir a contener a alguien que tiene simplemente una adherencia y prefieran ir a hacer una visita uniciliaria de un postrado digamos porque ¿sí? porque la definición de prioridades así lo hacen y esa persona entonces va a quedar sin la persona de ustedes digamos de la residencia va a quedar sin contención presencial y eso es verdad yo le ofrecería la contención remota porque igual puede servir y si ustedes manejan el PAP por ejemplo ustedes podrían hacer una súper buena contención o ustedes digo o sus colegas obvio ¿no? así que yo creo que eso es un recurso también que colabora eso bien parece ya ya no hay más preguntas Pablo y estamos en la hora decirle a las personas que están viendo esto que esta es la tercera jornada la tercera capacitación de una gran jornada en cuidados de la salud mental para las residencias esto en verdad ha sido organizado por el equipo de residencias sanitarias de MISAL y en este caso está Patricia acompañándonos hoy día y por nuestra parte por parte del departamento de salud mental tanto Pablo como yo somos integrantes de ese equipo y nos sentimos agradecidos de la invitación a participar de esta actividad así que eso por mi parte Pablo tú quisieras decir algo para cerrar no gracias nomás y aguante a todas y todos que están escuchando porque todos ponen mucho de su parte para que esto funcione de hecho cuando uno ve la red de salud las cosas que funcionan son justamente porque trabajadores y trabajadoras de salud se las juegan con los recursos que tienen que muchas veces son limitados o no son los ideales sé también que hay muchos problemas que atender además del alcohol digamos y que el alcohol es uno de ellos entonces lo importante es que ustedes sientan que esto son herramientas que ustedes tienen para usar y que sientan que esto puede resolver problemas que a ustedes se les presentan más que que esto sea una carga de una cosa que hacer ¿entienden? y eso son recursos disponibles y bueno nosotros también somos recursos disponibles por eso estamos colaborando con esto y eventualmente con otros espacios si es necesario así que estamos abiertos y eso gracias a todas y todos que se conectaron Vale, las gracias a ustedes estamos infinitamente agradecidos yo creo que era un tema que hasta nosotros veíamos casi sin salidas así asumiendo asumiendo con todo pero una vez que hicimos las primeras conversaciones y dijimos esto hay que tomarlo desde algún punto y empezar a trabajar y yo creo que esto fue iniciar el gran camino de trabajar así que contentos de entregar esto a nivel país que no se sientan solos son temas nuevos muchos no hemos manejado temas de salud mental y como lo comentábamos muchas veces creemos que las intervenciones van solamente con medicamentos o inyectar algo y es mucho más allá así que yo creo que muchos hemos abierto las expectativas con respecto a este tema y entender que esto pueden ser muchas aristas que tomar y muchas acciones que hacer y una conversación no verla como algo que yo perdí mi tiempo sino que gané tiempo y generé contención de una persona así que infinitas gracias yo creo que parte del material que mostró Pablo durante la clase van a querer mucho tenerlo de hecho desde identificación de trastornos por consumo ese me interesó mucho así que después compartirlo ojalá para que nosotros también podamos poner a disposición de los equipos regionales todo este material y nada ahí algunos estaban compartiendo sus correos me parece que es el equipo de región metropolitana eso es súper importante que cada residencia conozca a sus referentes que se coordinen esos referentes con el referente de salud mental y empecemos un trabajo coordinado en su realidad local así que muchas gracias que estén muy bien todos muchas gracias chau 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 Alejandro chau nos vemos chau